Desde hace tiempo la artista plástica Eli Cuevas encontró en el arte terapia una vía de expresión y su propuesta para la exposición Seres Caminantes que Yacen Aquí no es la excepción al mostrar su proceso frente a la pérdida, la muerte y por lo tanto la vida. Es un título que va cargado de mucha experiencia, de mucha historia, de mucho sentir porque Seres Caminantes aquí les llamo también a mis obras como partes testigos, como obra que acuerpa una de las experiencias más significativas que ha sido estos dos años pasados que hemos estado en pandemia y que nos ha venido a desestructurar y a estructurar también otras cosas muy propias e incluso espirituales de uno mismo. En este sentido, Seres Caminantes que Yacen Aquí también va como fundido con el tema que a mí siempre me ha gustado y que también es parte como de mi esencia, que es el estudio de la muerte, el acercamiento a la filosofía existencial, a la psicología, a la terapia, en donde más allá de la muerte verla como algo aislado o como simplemente una parte o uno opuesto es convergente también con la vida o está entrelazada también. Elí Cuevas es una artista plástica fresnillense que encontró también en el arte abstracto sus posibilidades de expresión creativa. Como muestra, la pieza que da título a esta exposición. Este cuadro también es muy significativo porque era donde yo estaba dándole nombre, dándole palabra al sentir de la soledad. Lo que implica el estar solo o estar acompañado y sentirte solo, por ejemplo. Y al mismo tiempo que empiezas a identificar en ti estos cambios que no sabes qué onda y que tampoco puedes salir, privarme de la libertad. De hecho, hay muchas de las personas que lo oían me decían que tienen como colores muy oscuros, está muy oscuro, pero al mismo tiempo no. Y sí, me parece que es un cuadro que grita mucho en el sentido de las formas, de las líneas, que casi siempre estoy como usando el horizonte, el círculo, que casi siempre es al menos mis formas o la esencia de mi trabajo. En seres caminantes que yacen aquí, Eli Cuevas materializa su proceso frente a la pérdida y lo comparte a través de ocho piezas pictóricas y una escultura. Para Acuadro, suplemento cultural del CISART, Arasú Tinajero.